Panorama Latino, su programa comunitario, brindándole información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida. Buenas noches y bienvenidos a Panorama Latino TV Show. Soy Dayan Aldana y esta noche vengo a presentarles un programa sin precedentes, un programa en el que rendiremos homenaje a un hombre único, el señor Hugo Medrano. Vendremos con entrevistas con su esposa, la señora Rebeca Medrano, y con su hijo, Juan Gabriel Medrano. Esto y mucho más en unos instantes. ¿Quién fue Hugo Medrano? ¿Un valor artístico polifacético? ¿Un orgullo latino? Estos y muchos adjetivos más quedarían cortos ante Hugo Medrano. Nació el 17 de abril de 1943 en General Pico, Argentina. Fue autor, artista, director, productor, escenógrafo y promotor del teatro y la cultura hispana y latinoamericana. Polifacético y comprometido con su meta de promover, compartir y dar a conocer la riqueza de la cultura latinoamericana hispana. Luego de seguir sus estudios en la Escuela de Teatro de La Plata y graduarse con una licenciatura en teatro, Hugo partió de Argentina en 1965 hacia España, ya que durante esa época de violencia política, muchos de sus amigos artistas estaban desapareciendo. En España continuó sus estudios en el Teatro Estudio de Madrid. Luego trabajó allí con varios directores de renombre. En 1970 se mudó a los Estados Unidos sin hablar inglés, donde conoció a su esposa, Rebecca Reed, mientras trabajaban en el Teatro Doble, un teatro bilingüe para niños. Tuvieron tres hijos, Octavio, Juan Gabriel y Alexis. Pocos años después, en 1976, nace Gala, Grupo de Artistas Latinoamericanos, en Adams Morgan, el centro de la comunidad latina en Washington, D.C., en aquel entonces. Fundado por Hugo y Rebeca Medrano, comenzó como una compañía teatral profesional hispanoparlante. Con el tiempo y varias mudanzas de locales, hasta llegar al renovado local del Teatro Tívoli hace 18 años, evolucionó a lo que hoy en día conocemos como el Teatro Gala. Está dedicado a la promoción de obras latinoamericanas e hispanas, tanto locales como el extranjero, entre ellas obras teatrales, danzas, festivales de cinematografía, festivales anuales de música y baile flamenco, exhibiciones de arte visual y la fiesta de los Reyes Magos para los niños. Entre las muchas obras presentadas en Gala figuran obras clásicas, como las de García Lorca y Sor Juana Inés de la Cruz, como obras de conocidos personajes actuales en la música como lo son Emilio y Gloria Estefan y el dramaturgo Juan Lín Miranda, de autores reconocidos como de los que estrenan su primera gran obra en el escenario. Los temas son tan variados como las situaciones políticas, la fantasía, las comedias, las tragedias, el folclor, los romances, toda una gama de la vida humana. Debido a la visión de inclusión de Hugo Medrano, el público de Gala también ha evolucionado a través de los años. Su novedoso uso de sobretítulos en inglés y sus obras bilícuas hacen posible que estudiantes del idioma y personas que no hablan español puedan conocer y disfrutar de las presentaciones. Igualmente, se presentan obras que reflejan y le dan a conocer al público, la cultura e historia, tanto de la población latinoamericana, el área de Washington, D.C., como del extranjero. Gala está comprometido con el intercambio cultural, tanto nacional como internacionalmente. En sus 47 años de existencia, el Teatro Gala ha recibido muchos honores y reconocimientos, incluyendo 11 premios en la ceremonia Helen Hayes Awards de Theater Washington 2023, el mayor número de premios recibidos por una compañía teatral. Premios recibidos la misma noche de su fallecimiento. Hugo Medrano falleció el 22 de mayo a la edad de 80 años, rodeado de su familia, dejando un gran vacío en el mundo del teatro y en los corazones de su familia y de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo a través de su vida y sus obras teatrales. Hugo Medrano deja un gran legado de enriquecimiento cultural y una institución constituida totalmente para el teatro latinoamericano e hispano. Nos inspira a todos a conocer y aprender más de nuestra cultura, cultura que con tanto orgullo él llevó a los escenarios. Es para mí esta noche un honor presentar a una dama que en realidad ha hecho historia en el área de Washington D.C. Su nombre es sinónimo de entrega, de lucha, de pasión. Ella es Rebeca Medrano, cofundadora del Teatro Gala, directora ejecutiva y esposa de Hugo Medrano. Rebeca, para hablar de gala necesitaríamos todo un programa y no nos bastaría. Vamos a tener que resumir en esta noche una labor maravillosa que ustedes han realizado. En primer lugar, déjame darte las buenas noches y la bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Diane. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y contigo especialmente, que pudiste trabajar con Hugo. En una obra fantástica, con mucho éxito. Y esto es seguro que estaría muy feliz y muy orgullosa de que estuvimos hablando nosotros hoy. Mira, yo conocí a Hugo en 1973 cuando llegué yo de Nueva York como una bailadora, bailarina. Y Hugo había llegado de España. Bueno, España vía Argentina, Perú y terminó en España. Y lo encontré en un teatro en Aquinas de la 14 con Kennedy que se llama Teatro Doble. Empezamos haciendo teatro bilingüe para los niños del barrio y para los niños de todo Washington hasta fuimos a Baltimore con giras. De ahí decidimos que había una gran necesidad de formar un grupo de teatro para adultos. En este momento, los 70, ya estaban llegando los primeros exilados políticos, más bien no solo inmigrantes, exilados políticos de Sudamérica a causa de las dictaduras y de la represión en la Argentina y en Chile en estos momentos. Así que juntos compramos una casita en Adams Morgan, tumbamos las paredes y ahí empezó Gala, Grupo de Artistas Latinoamericanos. Hugo tuvo ese sueño y yo me inspiré. Yo solo tenía 24 años cuando nos casamos en 74. El teatro se formó en 75. y él tenía una determinación y una visión que nadie podía decir que no. Y esa visión no solo era presentar teatro de Latinoamérica, sino teatro española, teatro de Brasil, un poco unir lo que es Iberoamérica, lo que es la hispanidad, hasta el Caribe, porque había estado en todos estos lugares. Y lo interesante es que la última obra que dirigió, que era una obra afro-peruano, eso fue un homenaje a Victoria Santa Cruz y Hugo tuvo la oportunidad de trabajar con Victoria en los 60s. Así que es como un círculo total. Y trajo artistas que también habían conocido a Victoria y Nicomedes y lo trajimos directamente de Perú. Ahora mismo estrenamos esa obra menos de dos semanas después de que falleció, porque fue algo que él estaba dedicado. Tenía esa idea de hay que hacer estas obras, hay que preservar y mostrar y iluminar las diversas culturas, porque aquí el americano solo dice, bueno, latino, tal vez conocen a un mexicano. Cada uno y cada país tenía algo diferente. Y él adoraba la cultura de Perú porque había vivido ahí, también en España, y también, bueno, de todos los países. Se fue a Cuba seis veces, hicimos muchas. Entonces, es muy difícil encontrar en hoy día un artista que tenía tanto interés y curiosidad. Hugo tenía una curiosidad y, como sabes, podría hablarte, preguntarte, aprender. Y yo aprendí, aprendí todo de él, aprendí tanto. Pero había una gran necesidad. Sabíamos que no existía el teatro para latinos. Y entonces nosotros hicimos una casa, que todavía es una casa, una familia, donde los artistas están bienvenidas, donde puedan crear, donde sueñan, donde... Y eso fue a causa de esa visión que tenía Hugo. Que tiene y hay todavía. Rebeca, hablo contigo y de verdad que se me eriza la piel de escuchar todo, porque lo que dices es cierto. Todos los que hemos pasado por Gala nos sentimos una familia, realmente una familia. Ustedes siempre nos han hecho sentir una familia. Pero estoy segura que a lo largo de la existencia de Gala, ustedes han debido tener muchos retos. Hacer cultura no es fácil. No es fácil y es más difícil en un país que no es el nuestro. ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto que han enfrentado y cómo lo superaron? El mayor reto es tener un teatro en español, porque la gente tiene miedo, porque todo el mundo dice, ¿por qué no actúan en inglés? ¿Por qué no hacen obras? Y esto, y educar al público. Siempre educar al público. Entonces es muy difícil llenar, porque hay un grupo de gente, por ejemplo, que siempre van a venir a ver un autor conocido, García Lorco o Gabriel García Márquez. Pero si pones otras obras que no tienes que educar al público, eso es difícil. Y segundo es buscar los fondos, porque no somos un teatro americano. Bueno, ahora todo el mundo está imitando a Hugo y a Gala. Nos llaman porque quieren hacer cosas bilingües, porque no saben cómo hacer surtítulos. Entonces, unos teatros grandes ya saben que hay un gran público latinoamericano que tiene que prestar atención a esa cultura. Dentro de todas las contribuciones que ha tenido Hugo Medrano en las artes escénicas en los Estados Unidos, ¿cuál dirías tú que fue la mayor? Su imaginación, su pasión y dedicación a la misión, porque muy difícil, 49, casi llegamos a los 50, pero él va a estar con nosotros el otro año con los 50, porque hubiera querido y lo vamos a hacer. Él dejó todas las próximas dos temporadas, lo dejó organizado, que ya tenía sus sueños, sabía lo que quería hacer. Y así que ya estamos en buenas manos y hay mucha fuerza, hay un equipo muy bueno. Y con ustedes y todos los artistas por todas partes del mundo que tanto querían a él, vamos a poder seguir. Buenas noches. Continuamos hablando esta noche del gran Hugo Medrano, la persona que cambió el rumbo cultural de Washington D.C. Y tenemos el gusto de entrevistar esta noche a su hijo, Juan Gabriel Medrano. Buenas noches, Juan Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Placer mío. Gracias por tenerme. Juan Gabriel, tuve el gusto de compartir tablas con tu señor padre. Y le tengo que decir así, tu señor padre, porque de verdad, todo un caballero y un gran profesional en todo el sentido de la palabra. Fuimos pareja en una obra. Tuve el gusto de ser María Félix mientras él era Agustín Lara. Pero todo lo hemos conocido a través de las tablas. Sin embargo, me gustaría saber cómo nos puedes hablar tú de Hugo Medrano como papá. ¿Cómo era Hugo Medrano como papá? Fue un gran padre, mi papá. Cariñoso, juguetón, diseñador, detalloso. Tenía este nivel de misterio e imaginación que nos asombró. Es realmente difícil de entender la profundidad del talento y la importancia de la oferta que brindaban aquí en la casa y en el teatro cuando estábamos muy niños. Pero era otro nivel de papá. Muy presente. Él quería que nosotros estudiamos, hiciéramos lo que queríamos hacer, que nos gustaba. Pienso eso que tenía que ver con, de crecer bajo de unos padres relativamente estrictos. Y también sabes lo que era la situación en Argentina, una que obligatorio necesitaban ir al militar. Pues para nosotros no era muy exigente o regañador. Solo cuando mamá lo decía obligatorio que tenía que hacer algo. Pero con nosotros era lleno de amor y humor y eso era como papá. Muy, muy bello de tener él como papá. Siempre lo voy a agradecer. Podemos darnos cuenta entonces que Hugo siempre fue la misma persona porque él siempre fue así, como dices, un sentido del humor muy grande. Siempre esa manera de tenernos a todos en suspenso y esa creatividad más esa pasión que le impregnaba en cada una de sus presentaciones. Yo supongo que son miles, miles de cosas que él ha puesto en ti para que tú seas hoy día el hombre que eres. Pero si tú pudieras escoger una de ellas, una de las cosas que tú dices, esto de acá es algo que de verdad mi padre puso en mí y que es, que ha hecho el hombre que ahora yo soy gracias a eso. Sí, es verdad. Hay cantidades de lesiones que tengo de papá. Pero uno que me queda, que siento que es necesario de decir, es de la comunidad. Que de ser parte del teatro era de ser parte de la comunidad. Pues así era en la casa también. Tenía como la puerta abierta. Entonces todos los familiares y nuestros amigos podían llegar y sentir en casa. Así los trataban los artistas en Teatro Gala. Que se fuera a un lugar donde podían expresar, identificar y realmente descubrir de lo que eran ellos y esta evolución de ser artista. Maravilloso, realmente maravilloso. Me gustaría que si pudieras compartir algún evento, algún recuerdo que tú tengas de tu padre. Muchas gracias por la pregunta, es fuerte, pero también bien importante. Y eso, como la forma en como mi papá falleció, nunca la voy a recorrer, olvidar. Este acercamiento a la muerte, como dirigió todo, sin ambigüedades, de entender lo que él quería hacer. De sentir que tenía una vida contenido de felicidad. Y bueno, no sé si podía pedir una lesión más bella de mi papá, de ver a él, decidir cómo terminar este capítulo, esta aventura de la vida, en la forma como lo hice a él. Y como el gran director que era, él esperó hasta que estaba toda la familia con él, cantando. Y despidiendo. Y él estaba feliz, feliz. Y con eso nosotros teníamos forma de sentir también que siempre lo vamos a tener y agradecer. Estoy segura que un día, no muy lejano, si Dios lo permite, estaremos recreando también en unas tablas la maravillosa vida de Hugo Medrano. Gracias, Juan Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por tenerme y que siempre viva Hugo dentro de nosotros y en el teatro. El teatro para mí exclusivamente es una manera de vivir. Es una manera de manifestarme como persona, como artista, como creador y es realmente la única manera que me imagino existiendo en el mundo. La vida es una especie de escenario en el cual muchas veces tenemos que repetir nuestro rol, tenemos un rol al que tenemos que responder y muchas veces improvisar ante elementos inusitados. Eso nos pasa en el teatro también. Ah, la vida es un carnaval, me sonó eso, la vida es un carnaval. Pero sí, claro que sí, la vida es un musical porque tiene diferentes ritmos. En nuestra vida siempre tenemos momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de exaltación, momentos de emoción, momentos de locura que exactamente reflejan los diferentes tonos de la música. No tengan miedo al teatro, como no hay que tener miedo a la vida, pienso que acercarse al teatro es una manera de retar a la vida, porque muchas veces la gente vive una vida muy tranquila, una vida sin cambios, sin sorpresas, sin emociones grandes. Y pienso que el teatro les da esa posibilidad de encontrarse, enfrentarse a situaciones y a posibilidades que nunca nosotros las podríamos tener en una vida normal. He tenido la suerte desde el principio de poder vivir de esta profesión, así que me siento muy satisfecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!